Hola que tal, yo soy Ángel el vikingo y estas son las noticias de la segunda semana de junio. Static X lanza al público lo que será el título de su próximo álbum llamado Project Regeneration Vol. 1. Este álbum cuenta con las últimas grabaciones en vivo de Wine Static y otros temas grabados por la banda después de su regreso. Además mostraron el arte final de la portada que llevará este álbum junto con 12 tracks. El lanzamiento del mismo está programado para el próximo 10 de julio de manera digital y en agosto es la venta física de dicho material. En este mes del orgullo gay tiene un mensaje muy especial para aquellos músicos de la escena del metal diciendo que no tengan miedo de salir del clóset. Esto lo dijo en una entrevista para la revista Rolling Stone. Tienes que salir y enfrentar al mundo tal y como es, si no te liberas y no sales seguirás encerrado para siempre y te sentirás igual de solo que yo, pero una vez que lo haces las cosas son diferentes. En una encuesta realizada por la revista Total Intar se ha elegido a Brian May de Queen como el mejor guitarrista de todos los tiempos, superando a Hendrix, Eric Clapton y Jimmy Page, siendo ellos en una lista anterior los mejores según los votantes del 2011, colocando a Brian May en ese entonces en la posición número 26. Abad tiene las puertas abiertas para un reencuentro con Immortal, esto lo platicó para un periódico. Comentó que recibió una llamada del baterista Horn, felicitándolo por su recuperación debido a su alcoholismo y que por su parte no tiene ningún resentimiento por el pasado. Solo hay que sentarnos a platicar y ver qué fue lo que pasó. Abad fue expulsado de Immortal en el 2015 por problemas con el alcohol, sacando así su proyecto solista e ingresando a Rehabilitación en el 2019, después de no poder continuar con su gira por Latinoamérica. Tribium dice que ya está trabajando en nueva música, aprovechando la cuarentena, de estar encerrados en casa y no poder salir de gira. Tal vez lanzaremos otro álbum antes de lo previsto. Ya empezamos a escribir temas y música. Tribium lanzó hace un par de semanas su noveno álbum de estudio titulado What the Dead Men Say. Metallica lanzará en agosto un box set del concierto Sinfónico número 2, que fue grabado en San Francisco con Orquesta Sinfónica, festejando 20 años de su primer concierto de este tipo. El box set contará con más de dos horas y media de grabación, cubriendo los dos días de concierto. Atención a todos los fanáticos de Septic Flesh, será transmitido el concierto que fue grabado en la Ciudad de México con Orquesta Sinfónica el año pasado. El concierto será transmitido el próximo 27 de junio a las 2 de la tarde hora de la Ciudad de México. Mira estos videos. Son los que se estrenaron en esta semana. No olvides dejar tu like y compartir con tus amigos. Y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Nos vemos la próxima semana.